Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que venía Habló fuerte y me gritó que no eres mía Todo lo que yo guardaba se llegó Hasta hoy pude guardar aquí en mi beso La ilusión que poco a poco construía Ahora solo acá ya tengo derecho El amor que en sueños me hizo tan feliz